¿Qué es la Constitución? La Constitución requirió al Poder Ejecutivo, le dio lugar al mandamu de Vidal, información sobre lo que ha pasado en la legislatura con respecto a la autoridad de la Cámara y le ha pedido un informe al Poder Ejecutivo. Así que esto está totalmente judicializado, pero bueno, esto que ha tratado de hacer el gobernador, la verdad que me parece una presión extraordinaria, pero acá, mire, no pasa por ahí en Rivero ni en la presidencia de la legislatura, pasa por Petrobrá. Ahora, estas diferencias profundas que tenemos con el gobernador empezaron cuando nosotros dijimos que no íbamos a aprobar Petrobrá, este es el problema de fondo. Y ayúdenos a entender, porque recién nos preguntábamos, ¿qué cambiaría si en su lugar estuviese Pedro Pesati? Y seguramente lo aplazaría en la decisión. ¿Aplazarían la decisión sobre Petrobrás? Totalmente convencido. Pero aparte, me parece que utilizar la Constitución o utilizarla cuando a uno le conviene, pero el tema de fondo pasa por Petrobrá. Este es el tema de fondo. Estas son las gran cosas. Lo que habría que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué toda esta presión? ¿Por qué el gobernador empezó pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, comprometerse con obras si nosotros aprobamos el contrato de Petrobrá? ¿Por qué? Es una irresponsabilidad total y absoluta. Es un poder del Estado legislativo, no del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a meter presión con eso? ¿Por qué la solicitaba? ¿Por qué llegamos a este extremo? Bien. La verdad que... ¿Rivero, mañana va a haber sesión o no? Por supuesto que va a haber sesión. Bien. Y como indica... Y va a bastar Petrobrás. Vamos a ver la acción de los legisladores. Como indica el mismo convenio de Petrobrás, o sea, esto tiene que ser aprobado o desaprobado en la sesión siguiente al tratamiento de la visa pública. Tuvo dictamen negativo en económico, pasó a constitucionales, lo dejaron en constitucionales, hubo a presupuesto y tiene dictamen económico, así mañana va a estar en la labor parlamentaria. ¿Alcanza con dictamen de una comisión para estar en la labor parlamentaria y ahí llegará el recinto? Por supuesto. El pedido del gobernador no puede incorporarse debido a que el Superior Tribunal de Justicia ha pedido informe al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo sobre lo actual. Pero eso es una causa judicial paralela, digamos. ¿Cómo? O sea, no tendría... digamos, la causa puede seguir como no puede seguir, digamos, no tiene incidencia. Sí, pero nosotros no podríamos definir algo que definiríamos más si el Superior no se define. Está investigando. O sea que usted ya nos está adelantando que ese tema no se va a tratar mañana. Pero por supuesto no se tiene que tratar, se judicializó. ¿Y esto qué herramienta? Digamos, con este argumento usted va a ir mañana a la legislatura, que no se puede analizar. No va a estar en el orden del día. Ni siquiera va a llegar al recinto, eso es lo que... Pero no puede llegar al recinto un tema de eso. ¿Es necesario estar en el orden del día, teniendo en cuenta la consideración y el pedido, digamos, que puede surgir desde el Poder Ejecutivo? Bueno, sí, es necesario que esté en el orden del día, y si no, tienen que tener los dos tercios en la Cámara. ¿Y si logra esos dos tercios? Bueno, no creo que los tenga. Nosotros somos 15 legisladores y 16 ahora. Rivero, ¿y el tema de las PASO también quedó ahí, sin definición? Ah, tiene otro claro ejemplo de lo que significa, digamos, la mentira del Poder Ejecutivo. Los propios legisladores pararon el proyecto en constitucionales, cuando decían que la PASO era la herramienta importante. Dicen que lo van a modificar, se podía modificar en primera y segunda vuelta. Sin embargo, lo pararon, tuvieron los números, lo pararon en constitucionales. Bien. ¿Qué advierte? Estamos en una mentira permanente. ¿Qué advierte en el Poder Ejecutivo? ¿Advierte desesperación? ¿Desesperación? Pero escúcheme una cosa. ¿Cómo van a...? O sea, nunca se vio en Rionero utilizar la Constitución en base a lo que le conviene o no le conviene al Poder Ejecutivo. Tuvo la posibilidad hace tres meses de utilizar el 180, cosa que nosotros creemos que no es conveniente. Las autoridades están electas y están hasta el año que viene. El problema es Petrobras. Petrobras. Esta embestida viene porque nosotros nos negamos a votar Petrobras. A partir de ahí vinieron todas las grandes diferencias que tiene él. La única diferencia que tenemos con el Poder Ejecutivo es que nosotros defendemos los intereses de la provincia de Rionero y él quiere que nosotros votemos Petrobras. No, se va a votar Petrobras. Hay que vigilar o tener en cuenta el bloque radical le ha dado mandato a los legisladores de votar en contra de Petrobras. Espero que mañana hagan lo que el bloque le indicó. Voy a, digamos, alabar el trabajo que se hizo en la legislatura. Entonces aquellos que han opinado de que no iban a votar deberán tener la misma decisión en el recinto. La mayoría, casi el 70% de la legislatura ha dicho que no va a apoyar Petrobras. Entonces si hay un cambio de opinión deberían explicar por qué. Porque no ha cambiado nada. Las modificaciones que mandó el gobernador son nulas. No tienen nada que ver con lo que nosotros le pedimos. Entonces, no hubo modificaciones. Hubieron opiniones de que no iban a acompañar si no hay modificaciones. Deberían tener la misma decisión en la Cámara. Lo pongo en este otro escenario entonces, Rivero. La justicia decide que finalmente usted no debe ser el vicegobernador. ¿Qué va a hacer? Y por supuesto, uno tiene que acatar lo que dice la justicia. ¿Qué va a hacer? Solo lo que dice la justicia. Y por supuesto, ¿qué va a hacer? Es así. Uno tiene que ser respetuoso. La justicia no se manosea. No es como ahora que quiere utilizar el 180 cuando lo hace falta y cuando no, no. Es ridículo esto. Nosotros estamos... O sea, ¿cuál es la embestida del gobernador y del Poder Ejecutivo en su totalidad? El tema Petrobras. Mire, yo tengo diálogo con todos. No puedo tener diálogo con el presidente del bloque del oficialismo. Se ponen trompudos y no hablan. La política es hablar, es acordar, es discutir. Uno puede tener coincidencia o no puede tener. Pero es la única manera que se pueden resolver los temas.